¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Nuestras buenas obras van botando nuestros pecadillos. Y esos pecadillos rojos van quedando blanquitos. Porque es así la misericordia del Señor. La misericordia es grande, grande hermanitos queridos. No así como la de nosotros con condiciones. No, Él no pone condiciones. Lo único que Él pone es que tú te arrepientas. Que tú le digas, me equivoqué, reconozca. Reconozcamos nuestro pecado para que Él nos pueda perdonar y nosotros nos podamos enmendar y no volver a hacer. Pero si no nos reconocemos, es culpa del otro por lo general. No, yo soy muy paciente, sí, yo... Pero viene el otro y la quitó. Si no hubiera venido, yo sí, ojo. Puede venir el otro, el terremoto, lo que sea. Si tu paciencia y tu paz viene del Señor, nada la quita. Tú oras por esas personas, pero no te quita la paz, no te pone inquieto, ni devuelves con otra imprudencia. Y veamos hoy día. Hoy día en Isaías 3.10 nos sigue hablando un poco lo mismo, porque es continuación. Y siempre va a ser lo mismo que nos va recordando. Y nos dice, dichoso el justo, le irá bien, sus acciones le traerán prosperidad. Palabra de Dios. Tan simple como es, hermanito. Hoy día, como decíamos el otro día, meditemos la palabra. El justo vivirá. Le irá bien. Sus acciones van a prosperar. Sí, Señor. Hazme ser justo. Que sea equitativo. Que sea justo. Yo tengo mucho que sea justo con los que nos den. Y dé. Que sea tu justicia en el amor. Que yo pueda realmente ayudar. Amando. Sirviendo. Eso es, hermanito. Y nos va a ir bien siempre. No, a lo mejor el bien en la riqueza, el bien en el tener, en el poder. A lo mejor sí, gracias, Señor. Y tú vas a eso, a compartirlo. El Señor te lo ha regalado, te ha permitido. ¿Qué regalo si yo trabajo? Claro. Pero te ha regalado, te ha regalado la vida para que tú lo puedas hacer. Entonces, ver. Él dice, sin mí no puedes hacer nada. ¿Qué significa? Que Él nos ayuda. Él pone el 99%. Él quiere que pongamos el 1%. Pero seamos justos. Entreguemos lo que tenemos que entregar. Devolvamos lo que tenemos que devolver. Yo no he pedido nada a nadie. Yo no tengo nada que devolver. Una sonrisa. A lo mejor, si te pones tan exquisito, ¿cuántas veces te han sonreído? ¿Cuántas veces te han saludado con amor? Por lo menos devuélvelo. Si no te nace, a mí me gusta que me devuelvan. Yo ayudo. Bueno, tienen que ayudarme. No, yo ayudo por amor. No para que me lo devuelvan. Así que seamos justos en nuestras obras. Y el Señor va a ser siempre considerado por nosotros. Desciende, desciende, desciende. Desciende, 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 Espíritu Santo. Desciende, 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 Espíritu Santo. Como un rayo ven, como lluvia ven Manifiesta tus dones, avívanos con tu poder Como un rayo ven, como lluvia ven Manifiesta tus dones, avívanos con tu poder Ven Espíritu Santo y toma tu lugar, dulce huésped de mi alma Sáname, sálvame y libérame Desciende ahora Espíritu Santo, necesitamos de tu presencia Avívanos con tu poder, renueva nuestra fuerza Juego Abrazador, Libertador Manifiesta tus dones, renuevanos con tu poder Juego Abrazador, Libertador Manifiesta tus dones, renuevanos con tu poder Desciende, 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 desciende Ah, 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 ah Ah, ah, ah Como un rayo ven Como lluvia ven Manifiesta tus dones Avívanos con tu poder Fuego abrazador Gran libertador Manifiesta tus dones Renuévanos con tu poder Desciende, 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 desciende Desciende, Espíritu Santo Desciende, 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 desciende Desciende, Espíritu Santo Desciende, 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 Espíritu Santo Desciende, 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 Espíritu Santo Gracias.